Estamos aquí con Top Lux Estamos aquí antes de meternos a Tarima Un ratito, vamos a estar cantando y grabando también Este para el video FPM Music Ya tu sabes, Choco va a estar en Tarima Va a estar Joe, Va a estar Walt Henderson Va a estar Prieto, Va a estar Prieto Ryan Blink Punching niggas One State Y matando a la liga Ya son las 1 y 10 de la mañana Ya mismo nos toca cantar, eso está bien lleno Y voy a poner a ver que pasa ahora Jajajajaj